Hola a todos, este es mi vídeo de presentación y lo voy a hacer en forma de Booktac. Bienvenidos. El Booktac se llama Booktube Nubiutac, que significa novata en Booktube. El original es de Brentance, que ya os dejaré su canal por aquí abajo. Lo he adaptado a mi canal, espero que os guste. Comenzamos. La primera pregunta es, ¿qué significa el nombre de tu canal? Yo trabajo en una oficina muy pequeña, a la que habitualmente la llamo La Pecera, y he querido darle este mismo nombre al canal de YouTube. La segunda pregunta es, ¿por qué decidiste unirte al mundo de Booktube? Bueno, siempre me ha gustado leer mucho, hace poco descubrí el mundo Booktube, no lo conocía hasta ahora. Hay gente estupenda que comenta libros, pero creo que están enfocados todos, o la mayoría de los Booktubers que he visto son gente muy joven y comentan muchos libros juveniles, que no digo que estén mal, pero yo leo otro tipo de cosas. Quiero compartirlo con todos vosotros y por eso estoy aquí. La tercera pregunta es, ¿qué vais a encontrar en este canal? Principalmente voy a hablar de libros, aunque también comentaré mi Bullet Journal, que es otra de mis aficiones, y cualquier comentario que surja también lo haré. La cuarta pregunta es, ¿qué tipo de libros lees? Principalmente leo libros de novela negra, policiaca, thriller, misterio, aventuras, me encantan los libros de piratas, románticas, de la época victoriana, me gustan mucho los libros de humor, los satíricos y la novela histórica. No leo nada de terror, me dan mucho miedo, lo paso muy mal, y sufrir gratuitamente, ¿para qué? La quinta pregunta de este Booktube es, ¿por qué te gusta leer? Es una vía de escape leer, te metes en otros mundos, sueñas, viajas, acompañas a esos personajes a lo largo de la historia, estás viendo una película mientras estás leyendo, y es muy apasionante. Principalmente leo por placer. La sexta pregunta es, ¿qué le preguntarías a tu Booktuber favorito? Muy fácil, ¿cómo graba? Para mí lo que más me cuesta es grabar. He probado varias veces y soy un desastre, ¿no? Sé qué tal saldrá este vídeo. De momento llevo ya como media hora, y vosotros quizás habéis visto menos de cinco minutos. Y la séptima y última pregunta es, ¿qué reto crees que será el más difícil de superar en el canal de Booktube? El mío principalmente va a ser mantener el contenido, porque intentar subir un vídeo a la semana, o cada 15 días, o una vez al mes, para mí va a ser muy complicado, no me da la vida para más. El segundo problema que le veo es la grabación y la edición de vídeos. Una vez superado esto, creo que podréis seguir con una normalidad en el canal. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mi primer Booktube, y que empecéis a suscribiros para que no parezca que hablo solo con la pared. Gracias por venir, gracias por dedicar vuestro tiempo a ver este vídeo. Gracias y un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!